¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal Julio Tapia Recetas para tu negocio. El día de hoy te traigo una receta fabulosa para tu negocio, ya sea para la venta como por litro, para la venta como por vasos, para hacerlo por bolsa, porque esto se vende de diferentes formas o incluso vender las piezas sueltas. También si tú tienes una cenaduría o llegas a vender como comida, puedes utilizarlos para tu negocio. Así es que hoy te enseño a hacer chiles encurtidos o en vinagre, pero yo los llamo encurtidos porque llevan verdura. Primero que nada vamos a estar ocupando un aproximado de un kilogramo de nopal. Yo te recuerdo que tú puedes estar utilizando lo que esté más barato en tu localidad. Un ejemplo, si el nopal está barato, bueno pues se utiliza un aproximado de unos dos kilos o tres kilos. Mientras más verdura le pongas de la barata, más barato te va a salir. Así es que yo aquí estoy ocupando un kilogramo de nopal. Ya que lo cortamos en manitas, si te diste cuenta, le hicimos como unos deditos, o sea unos cortes. Los vamos a poner a hervir con agua y sal. Muy poca sal, pero así los vamos a poner hervir. Ya que aquello esté hirviendo, voy a lavar mis chiles y las zanahorias. Yo tengo un aproximado de un kilo de jalapeño y 600 gramos de serrano. Ok, para que veas que se pueden hacer con los dos que tú tengas, pero yo te recomiendo más el jalapeño. Por aquí tengo dos kilos de zanahoria, bien fresquecita, bien lavada, pero yo no le quito la cáscara. Si tú quieres pelarla, adelante. Pélala, si no, no hay ningún problema. Yo no se la quito. Ok, ya la rebanamos a grosso modo que no nos queden muy delgadas y vamos a ir punteando los chiles. Esto quiere decir hacerles un corte en la punta para que entre el vinagre y el sabor. Te comento que no le vayas a hacer arriba los cortes porque cuando uno muerde el chile puede escurrirte, por eso los cortes van en la punta. Ya tengo mi zanahoria, los chiles, orégano, cebolla cortada. Tengo dos grandes, laurel y pimienta. Ahorita te voy a explicar. Ok, aquí voy a colocar en una sartén un poco de aceite de cocina. Este es aceite normal, o sea, de girasol. En este caso es el que yo estoy utilizando. También puede ser de oliva, pero no pasa nada. Vamos a poner cuatro dientes de ajo. Quiero aclarar que si tú tienes una cabeza completa, vamos a hablar unos 10 o 12 dientes de ajo. Los puedes agregar, saben muy sabrosos en el vinagre. Ok, y aquí los estamos poniendo. Por ejemplo, también puedes utilizar los ajos partidos a la mitad si tú quieres, pero en este caso yo lo estoy colocando enteros. Voy a colocar ya mi zanahoria y las voy a estar moviendo unos cinco minutos y regresamos. Ya que pasó el tiempo, vamos a agregar dos cebollas grandes rebanadas en julianas. Ok, que es aproximadamente unos 400 gramos de cebolla, 350 más o menos. Aquí voy a agregar los chiles que dan un total de poquito más de kilo y medio de chile. En este caso te digo tengo serrano y tengo jalapeño. Tú puedes poner de uno solo si tú quieres y no consigues del otro. Yo lo hago así para que vean que de los dos quedan bien buenos, pero obviamente el jalapeño es el que más se utiliza para esto. Bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer es agregarle un alrededor de dos litros y medio de agua o viendo que más o menos llegue al nivel de la verdura tu agua, así como lo estás viendo aquí. Ok, ahora sí vamos a agregar cuatro cucharadas de orégano, cucharadas soperas y también vamos a agregar aquí unas cinco o seis hojas de laurel grande. Yo tengo chiquitas y agregué como 12. Un puñito con unas 15 pimientas gordas y vamos a agregar un litro aproximadamente de vinagre. Después podemos rectificar. Ya que agregamos todo esto, ahora vamos a agregar sal, de preferencia sal de grano. Te voy a decir por qué cambia mucho el sabor. La sal de grano conserva mucho los sabores. Ok, y si no tienes, pues agrégale de la que tú tengas. Esto es al gusto. Yo agregué dos puñaditos. Habiendo pasado exactamente 30 minutos, esto ya estaba hirviendo súper, súper bien. Si te das cuenta, ya cambió de color y todo. Ya se miran cocidos, pero le falta un poquito. Aquí yo ya probé y de verdad que está muy rico el vinagre. No necesita más. Vamos a meter ya los nopales que yo ya los lavé muy bien para que no lleven baba. Y también voy a colocar un poco de coliflor. En este caso yo conseguí muy poquita, pero se puede poner una completa en trocitos o brócoli si tú quieres. Tengo otras recetas de encurtidos con otro tipo de verduras. Si los quieres, déjame en los comentarios, por favor. Y ahorita pues esto lo vamos a volver a tapar y vamos a contar 15 minutos a partir de ahorita de que se agregaron los nopales. 15 minutitos después vamos a destapar y ya los nopales agarraron el vinagre y todo hirvió perfectamente. Está hirviendo homogéneamente, parejo, como tú quieras decirle. Así es que vamos a apagar ya nuestro fuego y lo vamos a dejar enfriar un aproximado de unas cuatro o cinco horas. Yo en este caso voy a colocar unas en lo que es un recipiente de vidrio de estos que reutilizamos de los cafés o puede ser de la mayonesa que tú tengas por ahí, frascos grandes, pero hay que ponerlos a hervir esto para desinfectarlos. Ok, y también te comento que los podemos embolsar en bolsitas de aproximadamente un kilogramo y los puedes ir embolsando. Obviamente que no te pesen un kilo. La medida de la bolsa normalmente yo la compro y así me la venden. Dicen para un kilo y esa es la bolsa que yo ocupo. Más o menos es de 15 por 20 la medida. Se le coloca unos chilitos, unos nopales, unas verduritas, un poco del vinagre y se le pone una liga y eso los podemos salir a vender. Aquí créeme que cada bolsita que te venden pesa un alrededor de unos 600 gramos ya con el agua y todo y te las vienen dando entre 25 y 30 pesos. De aquí si te sale en mínimo unas 8 bolsas de esa cantidad. Si las das a 30 baros pues hay una muy buena ganancia. En esta inversión yo calculo que se invierte en un alrededor de 150 pesos y puedes duplicar la cantidad. Ok entonces aquí estamos embotellando o envasando nuestros chiles. Aquí tú tienes que checar como te dije hace rato que tu producto o tu verdura que estás utilizando puede haber una más económica o otra más cara y meter un poco más de la más económica. Así te va a rendir más y puedes dar como que un poquito más por un poquito más de dinero pero solamente es un poquito más de vista porque la verdura está más barata. Si te das cuenta si tiene bastante zanahoria pero creo que todavía le podría haber hecho falta un poquito más. Así es que a lo mejor hubieras podido meter otros dos kilos y rendiría mucho más pero esto lo dejo a tu elección y a como esté también todo ahí contigo. La verdad te voy a ser sincero a mí me vendieron las bolsas de chile en 20 pesos. Estaba súper económico porque viene gente vendiendo que compren la central y vienen y nos revenden a nosotros. Espero te haya gustado la receta del día de hoy. Lo pongas en práctica y lo hagas para tu negocio. ¡Vámonos!